Hola Walter, bueno, primero que todo, feliz cumpleaños, este, bueno, al lado de mí está mi hermanito que también quiere hacer el video, saludos a Giovanni Hola Y este, te vamos a cantar una canción bonita que mi hermano y yo sabemos ¿Cuál es Giovanni? You are so beautiful to me, can't you see, you're everything I need, you're so beautiful Y este, también mi hermano te quería bailar Hola y Valencia, gane, para que te rías un poquito en este día Oh, me huele, me, 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 me huele esto Bueno Y ya me voy, y ya me voy Bye Espérate la estés pasando bien Y feliz cumpleaños hermoso